Hola, hola chiquitos, qué gusto verlos. El día de hoy vamos a compartir un ratito de música. Hoy nos vamos a aprender un trabalenguas. Vamos a empezar a decirlo lento y después vamos a tratar de decirlo más rápido. En la casa está Tomasa, amasando la masa con la taza, y le pondrá calabazas para vender en la plaza. Vamos a intentarlo un poquito más rápido. En la casa está Tomasa, amasando la masa con la taza, y le pondrá calabazas para vender en la plaza. Más rápido. En la casa está Tomasa, amasando la masa con la taza, y le pondrá calabazas para vender en la plaza. Más rápido. En la casa está Tomasa, amasando la masa con la taza, y le pondrá calabazas para vender en la plaza. Manos a la obra. Vamos a necesitar una hoja blanca y un plumón para dibujar nuestra casa. Esta casa tiene que tener dos arbustos. Y ahora vamos a dividir la palabra casa silábicamente en dos y vamos a decir casa, 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 casa. Y ahora vamos a aplaudir cuando decimos la palabra casa. ¿Listos? Casa, casa, casa. Vamos a ver bien nuestra imagen de la casa y vamos a contar cuántos arbustos tiene nuestra casa. Uno y dos. Perfecto. Entonces ahora vamos a colocar las palmas de nuestras manos sobre los arbustos. Y vamos a decir casa, 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 casa. Listo. Ahora vamos a marcarla con una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!